¿Qué es lo que contiene el suelo en cuanto a los nutrientes? A lo mejor la tierra le sobra o le está faltando algo que nosotros no le estamos aplicando. El maíz se echa a perder porque lo echaba en costal. Pero ahí no aguanta. De tres, de cuatro meses ya estamos comprando maíz porque se echa a perder. Y yo le echaba el polvo químico. Y si ellos quieren sembrar mucho pues no pueden porque se echan a perder. Mucha maleza y a veces estamos metiendo líquidos muy caros. Hay mucha humedad, lo que permite un desarrollo muy acelerado de las malezas. Y el costo de inversión para eso implica muchos gastos. Y no había rendimiento. Uno piensa en emigrar para otro lado. Las tecnologías más agro tienen el propósito de disminuir los costos de producción e incrementar la productividad. Y yo creo que es lo que busca cualquier productor. Y llegó y platicamos y sí, le entramos. Llegas y tratas de ponerte en el nivel de ellos también, ¿no? Para que así mismo seamos escuchados. Es muy amable, él lo viene, ¿cómo se llama? Indicar cómo debemos hacer, cultivar el campo. Nos ha estado capacitando en cuanto a las enfermedades de los cultivos. ¿Qué deficiencias hay? ¿Cómo identificarlas? ¿Qué hacer en caso de tener alguna deficiencia? Y vemos que algunos productores van, por ejemplo, haciendo el mínimo aumento en el suelo. Aquí ya no queman. Poco a poquito fui viéndole que ya no había necesidad de mover el suelo. Entonces ese cambio, ese cambio de no mover el suelo, bueno, trajo beneficios al productor. Por medio de todo el rastrojo que queda, pues tenemos una humedad bastante buena. Entonces se anima uno a sembrar otra vez. El ir probando variedades nos permite conocer, por ejemplo, qué variedades o qué híbridos son los mejores. Y aquella tecnología que dé mejor resultado es la que el productor adopta y adapta a sus condiciones. Por eso se ponen parcelitas así de mostración para que realmente vean ello con su propio ojo. Sembré un híbrido que es el 565. El elote, pues como ven, está de buen tamaño. Esto me dio buen rendimiento y el próximo año espero sembrar este mismo maíz. Un problema que se tiene aquí es el exceso uso de pesticida para el control del gusano collero. Él me invitó a usar unas trampas en las cuales contenían unas feromonas. Para que una vez que la palomilla llegan, dan la trampa y ahí se atrapan y caen en el agua. Reduce la proliferación de los insectos. No, facilita, es fácil de ahora sí de poner la trampa, no es difícil. Yo vi el resultado al momento de que empezaron a caer las mariposas. Este año nada más le dio una fumigada a lo que es en la milpa y anteriormente le daba de dos a tres fumigadas. En el momento que nosotros estábamos sembrando también ya pusimos la trampa. Cuando la siembra empezó a brotar ya empezaba a combatir todo. Cuando la siembra empezó se fue y se fue hasta producir. Es una muy buena manera de, en primer lugar, ahorrarse un buen dinero y es una manera, por decirlo así, más saludable al tener un cultivo agroecológico. La rotación con Mocuna Plurium es una de las tecnologías que estamos promoviendo. Y esto además de que disminuye la población de malezas para el siguiente ciclo, pues nos ayuda también a incorporar materia orgánica al suelo y a incorporar nitrógeno. Y ven el resultado, que aquí no se le aplica ningún fertilizante, nada. Casi no se deslava, porque como ven, como el abono está grueso ahorita, casi no deja que nazca la hierba tampoco. Y me he ahorrado mucho en líquido, tanto en líquido y tanto en trabajo. El análisis de suelo nos enseña a qué necesita la planta, qué es lo que quiere. Se pretende que poco a poco se mejore la fertilidad del suelo y el uso y la reducción de uso de fertilizantes químicos. En el análisis del suelo me di cuenta de que el terreno en el que trabajaba es un poco ácido. Me están preguntando cómo fue que hizo así la mazorca. Le digo, es análisis del suelo. Nosotros estábamos acostumbrados a guardar el tipo de grano metiéndole pastillas, o dejarlo con hoja y fumigarle el órgano y todo eso. No se checavamos humedad ni nada de eso, sino que ¡prum! y verde salir más de ahí adentro. Bueno, pues ahorita ya no, con este no, no le pasa nada porque ya el maíz ya viene fresco, viene, no tiene nada de hoyo. Hasta seis meses, ¿verdad? Y mira, el maíz nada, está limpiecito el maíz, limpiecito, limpiecito. Para lo mejor si voy a vender, esperar un buen precio. No que cosechamos y ya como venga, porque no hay dónde guardar. ¿Cómo lo va a entrar al ratón así? Estás bien cerradito. Hemos hecho un buen equipo. Nos ha enseñado muchas cosas, pues, y sí, sí, estamos aprendiendo. Y sí, da resultado, y sin ningún costo, sí. Ya no pago más porque ya no tengo más deuda. Estamos hablando de un 50% de ahorro. Te ahorras un buen dinero, y es menos trabajo. Y cosas que no sabíamos, pues, aprendimos. La verdad que estás haciendo una labor inmensa. Bueno, ahora me sobra maíz. Creo que es posible hacer alianza con la gente que está en el campo. Y por eso no lo dejo. O sea, yo sigo con agricultura y conservación. Y me dijeron, este, eso es lo que no hiciste cuando estabas joven, ahora lo haces de viejo. Ahora sí, dicen, ¿no? Que ya vio la mazoría cómo está. Entonces, sí, valió lo que tú estás haciendo.